¡Buenos días! Bueno, buenos medios días porque son las dos acabamos de vender la silla blanca he puesto las sillas así ya, para el martes y hemos ido a dar un señor paseo nos hemos llevado el nudo hemos estado jugando mucho con Bella y nos vamos a la ducha ahora todos, todos a la ducha porque os apestáis tenemos que cambiar el nudo gracias cariño todos nos apestamos tenemos que cambiar el nudo el nudo el judok aquí haciendo volteretas en la cama mira, mira, llevo la camiseta de Mister Enigma venga, venga pasen y vean venga, uno mira, mira lo que vamos a comer no, porque es muy calentito es muy cómodo vamos a comer pollo al horno con patatualas y yo le voy a echar un poco de salsa de miel y mostaza y sésamo y ya está y el delantal que dice Alberto es este que es uno que hizo mi mami hace muchos años cuando mi madre decía como patchwork y esas cosas anda, trampa que se te puede ver por el espejo aquí cariño mira y está colchadito y entonces está como calorcito y no me hace falta jersey y como estaba fregando o recogiendo la ropa y tal pues mira estará ardiendo ¿no? que lloras Bruno hemos hecho nos hemos ido al parque un buen rato se han revolcado por el suelo y los hemos duchado al volver de hecho es bastante tarde, son las cuatro menos cuarto y vamos a comer voy a probar el mochi de mango que compré en el último super oriental de Barcelona a ver la textura es un poco más que el que me gusta a mi el olor no es muy bueno parece un poco un chili bueno es mermelada de mango más que mango lo que chuche de mango lo de fuera es chuche es que no parece pasta de mochi tradis parece chuche no está malo pero tiene poco sabor el relleno tiene una parte blanquita que es como crema y la otra parte que es así como gelatinosa tiene muy poco sabor que decepción el único bueno es el de cacahuete y que fas maria estas vayan a la tata a la tele y eso que es? bueno diríamos adeo a la tata ya adeo tata que vaya bien a dinar adeo pollito maría un poquito adeo pollito adeo 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 muy buenos días estamos aquí en el piso Albertito Patricia y ahora vienen Ariel, Noe y Marc porque tenemos el Christmas lunch Pandemia addition Pandemia addition exacto hemos puesto la mesa vamos ahora a preparar el postre porque esta gente tendrían que llegar ya hoy creo que van a llegar un poco puntuales y vamos a preparar un arbolito de hojaldre o una bola no se que haremos ahora investigaremos y lo haremos hoy viene Neat que va a estar enorme porque ahora hace un montón que no la vemos yo no la conozco yo no la conozco no? no no claro no estabas en San Juan no estabas en San Juan es verdad pues te has perdido el cachorrito pero te vas a encontrar el caballito bueno pues tengo un poni un poni exacto exacto pues venga vamos a preparar esto copo pues al final hemos hecho una corona con un copo de nieve gracias al visionario Albert es como un sol es una estrella si es una estrella de navidad es una estrella cariño un copo de nieve es un sol bueno es algo de navidad le llama estrella lo del descongelar el pan y le llama un copo de nieve la estrella es que vale es un copo de nieve claro que es un copo de nieve es fuera de descongelar cariño porque le vas a poner una estrella es que yo digo dale a la estrellita y ya está si si ya se lo que digo esto es como van han dicho algo? no no tengo el móvil aquí no bueno hemos puesto esto aquí hola Nit que me estás destrozando la casa y amarcando a mis chuchos mira aquí hola mi amor mira que bonita es no había salido nunca antes en el vlog Nit no bueno aquí tengo a Noe tengo a Ariel Marc que está medio censurado también Patry y Albert que no se puede ver y vamos a jugar y vamos a jugar al Tapu que es mi juego favorito y está aquí Bella ② you're in the mood de jugar Bella vas a coger algo? Bella mira Nit que no quiere aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa es me parece muy bien mi encanta que... yo me encanta que... hola Patricia ¿Cuántos días? Hola, Vela Uy, cuánta luz Está muy iluminado Sí, aquí hay mucha luz Pues nada, de repente Sí, de repente en el barrio hace sol Ayer tuvimos el Christmas lunch Y Patricia ha vuelto Porque se me ha soca Se me ha soca porque Y bueno, le hacía gracia a la señora grabar No pongas el dedo en el micro Bueno, intento La tía que hacía grabar mi cacharrito Me dice, voy a hervir un huevo Y de repente tiene un huevo Hervidor de huevos Que puede ser un difusor también Sí, parece, parece Pero no, es un huevito para ser los Huevitos Nada, ya está Sí, le he hecho comenzar un vlog para esto Bueno, pero Ya que estamos ¿Qué vamos a comer, Cristina? ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos descongelando judías verdes ¿Estoy contando? No, no, pero está fantástica Pues vamos a hacer judías verdes salteadas Con un poco de pasta, champiñones Olivas negras y no sé si algo Y los huevos Y los huevos Y un poco de queso seguramente Pues muy bien No hay espaguetis, pues nada No Pues rompemos tradición Es que claro, a ver Pasta comemos un poco Pero hay que comer un poco bien Porque después del empacho de ayer Bueno, tampoco comimos tanto A ver, no comimos Exacto A ver, comimos canelones Y vale, sí que quizá comimos chocolate Y otras cosas Pero Sí, han comido muchos bombones Se comiste media bolsa Sí Vaya, el resto están ahí Que no nos dio cositas Bueno, básicamente has dejado lo que estaba envuelto Lo otro no Lo otro los has comido todos Es que son mis favoritos Mira, tengo una caja en la neve Son estos Chocolate belga Frutos del mar Esto lo venden en el Lidl Frutos del mar Porque tienen forma de estrellita Caracola, gamba Ya, quiero decir ¿Quieres una gamba de chocolate? No, gracias Pero en verdad es muy mona la gamba Ay, no se ha enfocado Sí, qué mona Pero es como raro Que te pongas ahí Frutos del mar Y tú los coges Pensando que son otra cosa Al menos chocolate Con mi bombones Bueno Cristina es un No ¿Qué ha pasado con la huevera? Están fríos los huevos El cachorro está caliente Pero los huevos están fríos Pero si le he puesto Le has puesto fatal Me ha puesto bien Llevamos aquí media hora esperando los huevos Mira Y así es como va el resto Aquí está la pasta Y aquí está Judías Sonteadas Me venían mulletas Bueno, sí Pero en este ya no Bueno ¿Y esto qué? Bueno, a lo mejor está No sé Tócalo con la mano A ver si te quema Te encanta quemarte Ay, mía Me he pillado tu cara Está hecha Pero sí, se ha quemado Confirmamos Me he quedado más el dedo Con la boca Ay, de verdad Hombre, lo huevo Hombre, lo huevo Es que ha sonado el timbre este La alarma del microondas Y vamos a ver Estoy impaciente por ver Como otra vez El invento este de la huevera Fracasa Yo estoy viendo O sea Yo hoy Espero no comer huevo A ver dónde va a acabar el huevo Pues en el plato O en mi cabeza Una de las dos cosas Ahí, ahí Vamos a ver Ella coge el trapo Como que va a estar hecho Pero espero que no Lo de fuera quema Como quemaba antes Uy, se alumillo Vamos a comer huevo, eh Vamos a comer huevo Una vomitao Ajá Ay, me encanta Me trata como una loca Ajá Muy bien Lo que tú digas, cariño Lo que tú digas También estamos haciendo pollo Con una salsa De mostaza, miel y sosa Muy rica Si tienes gusto Ha dado la cocinilla Si tienes gusto No sé Seja Seja Pues eso Ya está Corte y cambio Vamos a coger la cámara ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no están hechos? Pues no comemos huevo, amigos Estás enseñando toda la cocina Que te he hecho una mierda Estoy enseñando los huevos Que te han hecho una mierda También Pero por qué Pero no hay ninguno Este se habrá hecho Porque este le habrá entrado agua Tío, pero los he puesto Matón de rato, eh No, no Pues nada Este tiene aquí el agua del hueco Patricia disfruta con mi fracaso Es la Rompe sueños Y mira que me gusta huevo ¿Sabes qué? Quiero decir No tengo nada en contra Para que saliera mal Pero Está blandico Cortamos emisión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Patricia, por favor Explícanos ¿Cómo 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 Dice tu médico que tenías la espalda? Sí ¿Qué tontería de pierna? Es que me da un poquito dentro de mí ¿Cómo Las cosas son chavales que hacen Patricia Me sabe muy mal Porque siempre que vienes aquí Lloras Hostia, sí O sea Es que es muy triste Siempre lloro Pues eso chicos Que tengo una columna Es bueno Está bien, está bien Es fantástico Mira Ya quedan solo dos Chicken nuggets El plato de pasta Me he sentado el móvil Patricia Siempre te siento Encima de algo Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra No, ya está Ahora se ha ido Ahora somos aburridas No, como Mi columna Me gusta más mi versión De la sesión de fotos Bueno Es otra opción Pues me hicieron bastantes ¿Ves? ¿Cuántos te has comido? Creo que me comieron más que tú No lo sé Bueno Vamos a probar esto Las mezclas de Cristina No, no, no No, no Ahora esto Lo vamos a probar De la sesión de rodadas Que va a la montón Está bueno No, no Está muy bueno Chef Salud Para todos Buenos días Acabamos de volver del paseo Hoy es jueves Día 10 Y es un día Ay, un poco lentito Para mí Porque hoy trabajo por la tarde Así que he dormido un ratito más Estoy un poco ya En el mood de vacaciones De verdad Estoy estrenando esto Que en cámara se ve como marrón Pero es un poco como Marrón rosita En verdad Es de la H&M Es una de las cosas que me compré Del Black Friday Que tengo pendiente Haceros el vídeo Tengo ya todas las cosas aquí Y lo tendría que hacer hoy Porque No voy muy bien de vídeos Para el K-Snavhack Hola mi amor Es mi desayuno No te voy a dar No, no Y es que Anoche estrené en el pijama Que me compré Que es así también Muy suave Muy calentito Y os digo Este haul de ropa Va a ser Quarentine edition Porque Me he comprado un montón de cosas Confi para estar por casa Punto No más Pues nada Buenos días Es bastante tarde Son las 11 Menos 20 ya Os digo Me he levantado tarde Estoy lenta Hemos dado un señor paseo Justo cuando he llegado a casa Estaba encontrándome en la puerta Con el chico de Amazon Que me ha traído La última cosa que me faltaba Del regalo de María Porque claro María tiene ahora el 21 Su cumple Y el 24 Pues navidades Y luego también hay reyes Entonces le he comprado varias cositas Y claro También le he comprado cositas De parte de Albert Porque Ahora está fascinada con Albert De hecho Las últimas Dos videollamadas Que hemos hecho Porque Este fin de semana No pude ir a verlos Pero los vi entre semana Porque como tenemos las restricciones No me puedo mover No me puedo mover en fin de semana Pero Espera un momento Porque es que mirad 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 el señor ¿Qué quieres? Te han quitado el sitio ¿Verdad Bruno? Te han quitado tu sitio ¿Verdad mi amor? Venga yo te ayudo Venga 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 Ven aquí Venga Ven Hay que ayudarlo A subir Al sofá Si Venga 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 Anoche le costó dormirse Estaba muy inquieto Yo estaba viendo una serie Antes de que nos tocara bajar Antes del toque de quedar rollo A las 9 y media Estaba viendo un drama Que me empecé ayer Que es No soy un robot Me estoy O sea Me hace mucha gracia Son muy buenos Entonces estaba Como estaba aquí con ellos Estaba más tranquilo Estaba durmiendo conmigo Pero cuando me fui a la cama Empezó Bueno La droga Estaba como súper inquieto Que no sabía cómo ponerse Entonces dejé las lucecitas De la pared encendidas Y le puse música para dormir En la Alexa Y lo acurruqué un poco Y tal Y entonces ya se durmió Entonces antes de irme a dormir Pues apagué las luces Y la música Y he dormido toda la noche Si oís ruidos Es porque tengo el lavaplatos puesto Que estaba a tope De la comida Y es que ayer tuvimos un día Ultra raro con Patri No grabamos casi nada Porque ayer Yo estaba agotada Llevo un par de días Durmiendo muy mal De que tengo sueños En plan Sueño de que me asesinan O sea De que alguien quiere asesinarme Y que tengo que estar huyendo Entonces descansar Cero O sea Me despierto Me desperté una mala hostia El otro día O sea Que me desperté al ver Me dice ¿Estás bien? Y yo voy a dormir un rato más Porque es que si no voy a matar a alguien Estaba De Buah De muy mala leche Y muy cansada Me debía mucho la cabeza No sé De total Que por eso también hoy Me he quedado un rato más en la cama Porque también he dormido muy mal Y ya no sé qué os estaba diciendo Ah bueno esto Que el Bruno lo puse a dormir Bueno y poco más Eso no Que ayer tuvimos un día Uuuu Veis no Ahora lo espesa que estoy También porque no me he tomado café aún Pero Que ayer tuvimos un día Raro con Patri Por eso Porque yo estaba muy out No tenía ganas de grabar Porque habíamos dicho De grabar El vídeo Del haul De hacer un poco De limpieza De mi armario Y tal Pero es que O sea Solo he pensado En ponerme Y quitarme ropa Ayer tenía un día Cansado De bajón Entonces yo estuve trabajando Por la mañana Y Patri llegó a la hora de comer Comimos Y nos pusimos en el sofá A ver una peli Que vimos Mis agentes especial Que me encantó Y estuvimos ahí Achuchadas un rato Pues charlando Viendo cosas en la tele Y tal Y poco más O sea Es que os digo Ayer no tenía Energía Me sale en catalán Una palabra que no uso en mi vida Pero que os digo No tenía esma Es en plan No tenía energía No tenía Bueno sí Energía Wow Qué nivel de espesura Yo encima voy Y ahora me he hecho Un bol con Yogur y cereales Que tengo estos Case peas Que son los que usamos Para la receta con mi madre Esos que llevan un poco De chocolate blanco Porque mi madre me dijo Llévatelos Porque esto no lo vamos A gastar aquí Y los he visto Y me los voy a comer Y me he hecho Un café Doble Con la taza de Patri Y me lo he calentado Un montón Porque es un cerro Pero esto Esto es Me encanta O sea Me encanta Me da mucha rabia Porque el Creo que era negro El otro color estaba agotado Pero este también me gusta O sea es chulo Y como os digo Me he comprado Sudaderas vestidos Para estar por casa Así rollo con los leggings Bueno Me he comprado Varias camisetas Frikis Que estoy enamorada Estoy enamorada Y ya os lo enseñaré Y ahora me he puesto El primer vlogmas De Zoela Que normalmente Cada año Lo veo Porque es una chica Que me gusta mucho Y vlogmas Me gusta mucho también Este año no estoy siguiendo Absolutamente a nadie De vlogmas Bueno creo que muy poca gente Está haciendo vlogmas Este año Supongo que también Por el hecho de que Como estamos en casa y tal Es como un año raro Y entonces me he puesto ahora Su primer vlogmas Pues mismo Mientras voy a desayunar He puesto lavaplatos Tenía puesto el aspirador Y creo que se ha atascado En algún sitio Porque estaba en plan patoso Ahí tenemos un día espeso todos Bueno Días para arriba Días para abajo Pero también creo que Mis señoras hormonas Tienen algo que ver Porque estamos casi a mitad de mes Me tiene que venir la regla Y entonces pues Bueno Pues nada Me voy a tomar mi cafecito Mi desayuno Y ahora me pondré a hacer cosas Y luego a ver si os voy grabando cositas ¿Vale? A ver A ver Luego he dicho estas cosas Y me veo yo sola De cuando me veo Haciendo las miniaturas Porque soy ridículo Pero This is me Venga chicos Hasta luego Oye No he grabado nada Porque Se me ha pasado el día Volando Como que son las dos Aún no he comido Es que Estoy censurando Albert Porque en este vídeo sale bastante Y El plugin Bueno El cacharrito que uso Para hacer eso Tarda 30 años En analizar Trackear el vídeo Y tal 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 Así que llevo un buen rato aquí Para que tengáis el vídeo mañana Pero ahora Bueno he estado trabajando también Mientras estoy haciendo cosas He estado diseñando Haciendo cosas Hasta el trabajo Así que luego no tengo que trabajar tanto Están aquí mis tres chuchitos Conmigo Eh Sí Este Buñigo De aquí Es Topillo Hola Y hola Hola Que está aquí toda dormida Y toda calentita Que ya siempre se tapa Nuni Que hace momentos ha tirado un cuesco Que me ha dejado medio tonta So como una bomba fétida Y la vaca Que está aquí Toda dormidita Hola Mira, mira Como roncabas antes ¿Verdad? Estoy living la vida con este jersey Y lo que pasa es que es tan calentito Tan confi Que me da sueño Pero bueno Ya se está yendo el sol Dios Hola Señor ¿Qué quiere usted, mimis? Hola Llevas un par de días Nidie, eh Tienes mamitis Nidie, tienes mamitis No he visto un poco pocho antes Entonces he dicho Va, me quedo aquí editando un rato Y el rato se me ha hecho El mediodía Que yo debería haber grabado Y al final no he grabado Pero bueno Ve he echado a la siesta Ve he echado a la siesta Oh Pero quiero dejar el vídeo subido Entonces me iré a calentar la comida Ay, qué es mono mi gordo Qué es mono Y creo que voy a comer Viendo un capítulo del drama este que he empezado Luego lo sacaré Y ya me iré a pasar la tarde al escritorio ¿Eh? ¿Y? Vaya ¿Quién hay aquí? ¿Es un topito salvaje? Hola Bueno, no sé Blauna fue un pipi ahora Bueno, Maggie Siempre está dispuesta Bon día Bueno, no está que se cae Literalmente Y la otra ni se ha inmutado O sea que Uy, qué fría Oye, qué fría está la oreja Él está calentito Pero Uy Perdón Le he tocado el culo Perdón Hombre Mira, os voy a enseñar solo Una parte Porque le he hecho una foto para la miniatura Estábamos viendo Itaewon Class Y dejé la cámara grabando un rato El Blu-ray es Albert Obviamente Pero mirad cómo estamos O sea, con Bella, Bruno, Maggie Que está aquí En la falda de Albert Los cinco viendo Itaewon Class Pues nada Hola Hola